Hola, hoy el lunes 3 de septiembre del 2018 les habla Alexander Londoño, analista colaborador del broker ActiveTrace. Tenemos el gráfico diario del dólar frente al franco suizo. Esta paridad la semana pasada, precisamente el viernes, deja lo que conocemos como un martillo. Esta formación es de cambio alcista. Para hoy la vela es alcista y si llega a cerrar al alza, se confirmaría ese patrón de martillo con un posible retroceso hacia arriba. Sin embargo, debemos tener en cuenta que en el 0.9733 se encuentra una media mueble exponencial bastante importante, la de 200 semanas. Por encima de ese nivel se encuentra la de 55 semanas en el 98.00. Por lo tanto, aunque la paridad intente retroceder hacia arriba, podría encontrar una buena zona de resistencia en estos niveles, ya sea en el 97.33 o en el 98.00, que precisamente por esta zona se encuentra la media mueble exponencial de 200 días, que estuvo actuando como soporte en el pasado y podría cambiar de función a resistencia. Así como este nivel del 98.00 también estuvo actuando como soporte en el pasado y podría cambiar de función a resistencia. Ya por encima de este nivel, la media mueble exponencial de 55 días o el 0.9900 podrían actuar como resistencias. La media mueble exponencial de 55 días ha cambiado dirección hacia abajo y eso nos indica un posible cambio de tendencia. Si esta media mueble llega a cruzar por debajo de la media mueble exponencial de 200 días, entonces estaría formando en esta zona lo que conocemos como un cruce de la muerte que tiene implicaciones bajistas a medio plazo. Por lo tanto, aunque el precio llegue a retroceder hacia arriba, podría continuar con su tendencia bajista a medio plazo o a largo plazo. De regresar hacia abajo, este mínimo que hizo en el 0.9650 podría actuar como soporte y ya por debajo de ese nivel vemos sobre el gráfico semanal que su próximo soporte podría ser el 9600. Por debajo del 9600 la paridad tendría el camino prácticamente libre para venir a visitar este último mínimo que hizo en el 0.9186. En el gráfico semanal vemos que esta caída ha sido simplemente un retroceso porque en realidad se mantiene una tendencia alcista a medio plazo sobre el gráfico semanal. Así que esperemos a ver si este retroceso es una oportunidad para que entren nuevos compradores y la paridad regrese con su tendencia alcista a medio o largo plazo. Para más información sobre cómo operar en el dólar frente al franco suizo los invitamos a visitar nuestro sitio web www.activtrace.com donde aparte del forex o las divisas podemos encontrar índices y bonos, materias primas, el mercado de acciones por medio de CFDs y los ETFs que son exchange traded funds, fondos negociados en bolsa que nos ayudan a diversificar nuestro portafolio y a crear